Gracias. 100 vistos, 100 señales, derecha 4 más, dentro, dentro. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, sal. 100 vistos y en señales, derecha 4 más, dentro, dentro. 10, 5, 4, 3, 2, 1, sal. Para izquierda, 5, toque, 10. Izquierda, 6. Y en señales, derecha 6, fondo con C. Rasante por medio fondo, 50. Derechilla y rasante por derecha. Y frena mucho, mucho en señales pronto izquierda, 4. 10. Derecha 6, dentro, dentro. 10. Para derecha, 4 más. Muy seguido, de izquierda 4, dentro. Muy seguido, de derecha 4, más, más, dentro, dentro. Y en señales, izquierda 4, dentro. Para larga, derecha 6, fondo. Y mantén izquierda, para derecha 6, toque. Izquierdilla. Y frena mucho, enseña al tar de izquierda, 3, ojo no cortar. Para larga, derecha 5 más, 10. Derechilla, 30. Y en señal, izquierda 4, más, dentro. 50. Y en señal, izquierda 6, fondo con C, dentro. Izquierda 6, fondo con C, dentro. 20. Para derecha 6, fondo con C, dentro. 100 vistos. Vamos. Venga. Y en el cartel de Ortiz. No, no. No. Bueno, ¿están bien? Sí. 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 En el cartel de Ortiz. Sí. 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 No. No. Gracias.